¡Hola! Así que hoy, amorcitos, en el video de hoy vamos a estar yendo al supermercado aquí en Dubai En serio, soy súper emocionada porque el supermercado me parece que es algo que siempre cambia tanto de país en país Así que va a ser toda una aventura, amorcitos, si les gustó este video, olviden darle a los deditos arriba Y también no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden que justamente en este momento les estoy regalando 3 iPhones Solamente ustedes, solamente ven, súper amorcitos Y también les estoy regalando una MacBook Pro, súper increíble, súper nueva, súper bella Que la eligió nuestro amigo ¿Cómo se llama este amigo? No me acuerdo cómo lo llamé, pero fue en el video en el que compré todas las cosas de comprar a las personas delante de mí en la tienda Apple Que si no miran este video, vayan a mirarlo, les voy a dejar el link para que lo vean una vez que vean este video Y amorcitos, estamos aquí en Dubai haciendo demasiados videos, así que estén súper pendientes de todos los videos de Dubai Porque los voy a estar compartiendo toditos con ustedes Pero sí, amorcitos, estoy súper emocionada, no se olviden que si quieren ganar todos estos premios Lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal con la campanita de fíjense activada Y también estar recibiendo por mi Instagram que es arroba mariale No se olviden ahí estarle dando me gusta a todas las fotitos y también comentar con el hashtag Club Mar Pero sí, amorcitos, por ahora, vamos a comenzar Ok, amorcitos, ya venimos llegando al supermercado Este supermercado queda dentro de un centro comercial, pero es gigante Cuidado, todos los comerciales aquí son gigantes Y miren, miren lo deje aquí derejitos Es algo así, tengo que tener cuidado con grabar porque aquí no dejan mucho grabar Así que vamos a intentar tener bastante cuidadito Cámara escondida, mi amor Aquí se puede agarrar, ¿ves? Hay que pagar ¿Cómo se hace para agarrarlo? No sé, este es el centro comercial, digo, el supermercado Ah, mire, hay que poner una moneda, gordo Ok, ¿la moneda? Ella de dónde sacó la moneda Creo que nos quedamos con cesta Creo que no, vamos a tener que llevar cesta La cesta tiene rueditas, que es la buena noticia, amorcitos No tenemos monedas, fracasamos Wow, y aquí tienen una sección de comida, super bien Mira, como que escanea algo y le da como que una cosita ahí y la recoge No entendí Esto es demasiado moderno, esto no le he estado... Sí, es como que si tienes la tarjeta de... Y te activa una cosita de estas y la recoges Y esto te lo activa y tú te lo... Ah, bueno, te lo tiene que desbloquear ¿Puedes usar una? Oh, lo escanea Lo escanea, sí Y normalmente una se desbloquea Normalmente una se desbloquea Colombia Conseguimos una aquí vecina colombiana ¿Están en vacaciones? Sí Estamos así en shock con todo lo moderno Vamos a cortar una cantidad de cosas Sí, es que se asombra y solamente lo encuentras acá ¿Todo lo... qué más? Todo ¿De la vida? ¿Apenas están mirando? Sí ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Un placer Amortitos, hay literal demasiadas cosas Este mercado es enorme, es gigantesco Miren, hay pan Pero hay millones de tipos de pan Esto es nada más en la entrada ¡Wow! Lo que sí me lleva la atención es que el pan es como pequeño ¿Verdad? Es como medio pan Como un poquito Ella estaba comprando el pan así también, súper pequeñito Ay, mira, tienen todo el pan pita Todo el pan pita Vamos a sacar la cuenta, les voy a contar ¿Cuánto cuesta esto? Esto cuesta como... Más o menos como un dólar ¿3.80? Sí, como un dólar Cuesta esto Yo creo que está caro Yo también siento que está un poco caro Miren este pancito ¡Uuuuh! Está demasiado bufado Podemos pasar toda la vida en la sección de pan Mira, aquí tienen toda esta sección de pan Aquí hay más panes Es como unas tortas ¡Ay, qué rico! Ok, a ver la Nutella ¿Cuánto cuesta la Nutella? ¿Qué es el precio? Ay, mira, está en árabe Está en árabe la Nutella No, creo que no tiene el precio acá Voy a buscarse A ver el precio a la Nutella Aquí dice Necesito convertirla Dicito punto 15 Ok, esa Nutella cuesta 4.63 dólares ¿Cómo es lo mismo? Más o menos, sí ¿Cómo es lo mismo? La Nutella... No sé por qué el pan estaba tan caro Sí, el pan está caro El pan sí me pareció caro Miren los dulces, amorcitos Hay cake pop Hay en serio de todo ¡Ah! Esto con frutitas Me muero Tienen todas las cosas demasiado deliciosas ¡Qué gordos! Mira, del Cheesecake Factory Lo venden aquí en el mercado Eso tampoco lo venden en Estados Unidos Mira acá Tartaleta de fresa Lo quiero todo En serio, lo quiero todo Ok, amorcitos Miren este fácil Miren lo largo Esto parece como macro No sé, como Costco Es así gigante Es en serio gigante Estamos en la sección de frutas Que es gigante Vamos a ver si encontramos alguna fruta extraña O algo así Por ahora lo que veo son que si peras Y venden Aquí venden demasiadas cosas Tomate se ve más bueno, gordo Mira, aquí tienen como que todas las cositas Para cocinar Mira esto Esto se ve demasiado limpio Demasiado limpio Aquí como jugos Y la fruta ya picadita Preempacada Hasta ensalada Bien listo para que te la lleves Y la ensalada también cuesta como unos 5 dólares Está súper bien, me parece a mí Mira el tamaño de esos zucchini Es un pequeño pepino ¿Es un pepino? Sí, son como pepinos Ah, este es un pepino No, todos ellos Lo que sé es que son gigantes Otro pepino Todos los colores de pepino Y aquí compras las frutas Y después si las tienes que ir a pesar Y hay unas señoras allá que te la pesas No es como que vas a la caja directo Si tienes que pesarla aquí primero ¿Así eres Venezuela? ¿Te acuerdas? Sí Y no me ven a la señora así súper vestida Como uno se las imagina ¿No te crees? ¿Una patilla? ¿Una sandía? No, no, es un pepino ¿Qué es esto? No, es un potol ¿Qué es un potol? No sé qué es esto Qué linda Es muy diminuta Bueno, dice banana flower Flor de cambur No huela a nada Es raro No huela a nada Aquí está el aguacate o el palta Son chiquitos Son pequeñitos Son como en Estados Unidos Que son así como que miniaturas Hay otras así un poquito más grandes Siento que son pequeños ¿No te parecen? Eso es como tamaño de Estados Unidos Tenía esperanza de fueran así gigantesco Como los de Venezuela O como los pepinos Como los pepinos ¿Y esto qué es? ¡Ay, mira! La que saca las pepitas Mira esto Te puedo atacar con esta fruta ¿En serio? ¿Qué es eso? Esta es la fruta que huele horrible Esta es la fruta Esta es la que no permiten en Singapur, ¿verdad? Es la que no permiten En el metro Pero sí Hay bastante espacio En todos los pasillos Hay Coca-Cola Porque siempre nos ofrecen Pepsi ¡Mírala en árabe! Y se ha escrito en árabe Así se escribe Coca-Cola Light En árabe, amorcito Si alguna vez les ha dado curiosidad Ya saben cómo se puede decir ¡Qué extraño! Mira, la Coca-Cola regular Solamente se dice Coca-Cola No lo ponen en árabe ¡Qué raro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y el spray también Solamente, no sé, normal En inglés, en español, no sé Todos los huevos Todos los huevos Literal ¡Ay, mira las aguas! ¡Ay, mi amor! Amorcito, es que fuimos al parque de agua Y ese parque de agua Es como que a ellos no les importa tu vida Yo casi muero Casi se me parta el cuello en el parque de agua Estaba de la Coca-Cola naranja Ah, tiene vitamina D ¡Uuuuh! ¡Maravilla! Me quiero agua ¿Cuál será la más barata? ¡Uno, uno, uno! ¿Todo cuesta un dirham? Esta cuesta $0.95 Ah, no, esa es la más barata ¿Esta es la que tal? ¡Yuhuu! ¿Se podrá hacer aquí? No sé, creo que no No se puede hacer en ningún lado, pues ¿Quieres un poquito? No, yo no voy a ser cómplice de tu crimen ¿Tienes las marcas más...? O sea, ¿tú pensarías que no lo venden en tu parque? ¿Tienes las marcas más baratas? Es con el teca de un parque Ah, me va a gustar el de mango ¿Quién llama? Y que, señores, por favor, dejen de grabar A los dos venezolanos se les pide que se larguen de nuestro mercado, gracias Estoy en serio muriendo Hay demasiados dulces Todos, todos, dulces de todo el mundo Entero, aquí No, sí, tienes un robot aquí Pero, ¿será que vamos a conseguir muesli? Me muero, si conseguimos muesli, me mudo a Dubai Seguro hay muesli Pero, ¿sabes lo que no hay productos de cerdo? Pues no hay jamón Ah, yo puedo vivir, yo puedo vivir sin eso Sinceramente, yo sí Pero, ¿me gustaría? ¿Tú? ¿En serio no? Sería más saludable para ti, me muero Me gusta mucho el tocino Hay tocineta de pavo Tocino de pavo Espera, amorcito, el cereal va de allá a allá Es demasiado cereal Algo que me llama mucho la atención es que vean como todo está en verdad escrito en inglés Casi nada está así escrito en árabe Bueno, casi nada está en árabe Todo está en árabe Supongo que esto sí dice aquí Oh, cornflake de fresa No hay muesli Aquí tienen todos los productos de limpieza Ay, miren, esa es la parte de perritos para burris Aquí tienen los productos de limpieza Miren, esto sí está en árabe ¿Qué tal? Así se escribe Thai en árabe Ah, está en los dos idiomas Estamos aprendiendo Me asusta esa mujer Ay, todas las cositas para burritos Un cepillo para burris A mí quería cepillarlo Habrán burritos Extraño burrito Creo que esto era un cepillo para gatos Si quiero un gato Es un cepillo ¿Cuál es la diferencia? Burrito se podría cepillar con esto Burrito podría, sí Oh, aquí tienen toda la parte de belleza Demasiadas cosas Llega con una señora ahí Que parece trabajar aquí Tienen literalmente todo Mira, tienen estas uñas que no se pega Tienen todas las marcas De estas mascarillas individuales Millones Es como Ah, por cierto, yo nunca he visto de tienda así tan grande Nunca, nunca Miren esos carteles allá que se mueven Todo moderno ¿Quieres una esponja? ¡Qué bien! Hay como 50 millones de esponjas Miren, miren Demasiadas esponjas Estoy en shock En serio Ni siquiera sé Estoy como cuando estamos en un buffet, gordo Y así como que no sé qué hacer Hago un cortocircuito Gordo, hagamos un juego en el que tú dices una cosa Intentamos que aquí no la tengan Así que intentamos encontrar algo que aquí no tengan Jabón de camello No, eso seguro no lo van a tener Oh, sí Jabón de camello De leche de camello Literal, siento No, pues tienen jabón de camello Jabón de camello Hay todo Hay todo Es que no sé No sé No sé qué mostrarles Como que lo que se les ocurra Lo hay, lo hay Tinte de cabello Champú Ahí está la cosa Esta patapata de la cara ¿Qué necesitas? Te lo voy a echar, gordo Gordo ¿Sabes qué? ¿Y si no te gusta esta? Hay otra marca Aquí hay una sección para los que quieren cuidar el ambiente Todos son como cosas que no hacen daño al ambiente Gordo, mira tu trapito Hay muchos trapitos Que al gordo le encantan esos trapitos ¿Quieres un trapito? ¿Quieres a ti tu trapito? Mira, bueno, ya estamos el trapito aquí tenemos Al mayordomo Que es más limpio Ah, verdad Que es el mayordomo Oh, 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 oh Miren la sección mexicana Burrito Pero esta sección mexicana es como Tex-Mex Es como gringo mexicana Esto no es comida mexicana Son literal cosas gringas que dicen que son mexicanas Pero bueno, hay cosas mexicanas Inspirado en México Está en México al lado de Rusia Aquí pueden encontrar estos dulces muy, muy exóticos 100% auténticos de Dubái ¿Quieres estos dulces? Tienes que probarlos, mi vida ¿Qué es esto? Mira, está escrito para... ¿Qué es esto que estás viendo? Yo creo que este es Cihara ¿Quién será? Mamba No sé, yo creo que no Hecho en Alemania Hecho en Alemania Aquí, en verdad, amorcitos No sé si es que aquí ellos no tienen un dulce así típico O si es que no lo venden en este supermercado Pero casi todas las cosas que tienen Son casi terreros Son cosas que... Ah, este gordo Mira, este dice Dubái Este ¿Pantoja? Ah, no Pantos Patons 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 Ah, dice no Dice que es australiano Bueno, pero entonces... No sé Dubái como que no tiene... Dubái es una ciudad Es una mezcla de países Pero ahí tiene la Dubái No sé, pero este no es Pues dice australiano Dice australiano, no sé Tiene unos camellos Pero dice australiano Creo que los encontré, amorcitos Estos dicen que son hechos en Dubái Miren Hecho en Dubái ¿Creen que debería hacer un video probando dulces de Dubái? Encontramos aquí Hay bastantes De esta marca Aquí hay muchísimos Miren toda esta sección Y aquí se pueden seleccionar varios Los eliges y los mezclas No sé, amorcitos Comentenme abajo Si creen que deberíamos hacer un video probando dulces de Dubái A ver, déjenmelo saber No sé Miren los MM, qué gracioso Estamos acá con las papitas o las tabritas Wow Ay, mira estas Yo creo que si las tenemos allá Sí, están aquí No sé, son así Miren, hay Takis Takis en Dubái Miren estas Las tenemos que probar a puro, amorcitos Tiene demasiadas En serio, demasiadas cosas Esta se ve súper buena Miren el logo Ok, amorcitos Si nos vamos, vamos a pagar Podríamos en serio pasar todo el día aquí Pero ya Tenemos esta cajita llena No sé cómo llamarla Cajita, cajita, carrito Cajita Sescarro No tenemos lleno Así que vámonos a pagar Hay muchísimas filas para poder pagar Están todas abiertas Así que es lo bueno Y aquí ya cuando van a pagar Tienen unas chanclas Pero tienen helado Tienen chicles También tienen bebidas Por allá Por allá Miren de todo Amorcitos, estamos de regreso a la habitación Y tengo la factura Miren las cositas escritas en árabe Amorcitos, en serio Rip mi cuello Mi cuello ha pasado mejor vida Es como que murió Grave, grave, grave Gracias amor A ver Ok, saquemos cuenta Esta Coca-Cola Que me parece que es la mejor Para hacer como la comparación Cuesta un dólar Que eso Es que no sé En verdad La que cuesta un dólar en Estados Unidos Es un poquito más grande Bueno, depende No, yo creo que es así Es un poquito más gordita Pero cuesta más de un dólar Que en verdad Yo comparándolo con Estados Unidos Me parece que los precios son Bastante similares Pero tal vez un poquito más baratos Pero 100% comprando con México Creo que los precios son Más caros Acá en Dubai Así que no es como que tú vienes para acá Y dices Uy, si los precios son baratos Pero estamos Dices Oh, son muy caros Por lo menos Si vienes desde Estados Unidos Pero sí Ahí lo tienen Amorcitos Gracias por acompañarnos al supermercado La pasamos súper bien Fue muy divertido Compramos dulcitos No sé No sé si deberíamos hacer el video Probando los dulces Déjenme saber si les gustaría mirarlos Los amo demasiado Amorcitos Nos vemos en el próximo video Besos Chao